Alianza Petrolera recibe en el estadio Daniel Villazapata la equidad el próximo viernes 16 de septiembre. Este partido se disputará a las 6 de la tarde y es válido por la fecha 12 de la liga. La idea que me imagino es cómo vamos a ganar, porque es lo que falta aquí. Nosotros ya tenemos, son cuatro fechas que no ganamos y esto pues, eso no es bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Efectivamente, todo debe partir de un equilibrio. En el equilibrio donde el equipo tenga un buen posicionamiento y marcaje en ataque, donde el equipo esté atacando, tener claro los puntos de recepción del rival y evitar pues las progresiones, las transiciones, que es lo que va a pasar en este partido. Este es un partido ante un equipo que tácticamente es muy aplicado. El equipo Auri Negro buscará la victoria ante su hinchada. En la mitad de la fase de todos contra todos, aún tiene posibilidad de clasificar. Así como también está en disputa de un cupo a un torneo internacional. Yo creo que va a ser un partido duro, como ha sido todo. Es un partido que tenemos que hacer con mucha inteligencia, de saber las virtudes de equidad. Tenemos que tener mucho la posición del balón y aprovechar todos los contragolpes. Yo creo que la comunicación es muy importante entre nosotros. Si nos hablamos y durante el partido nos ayudamos en los respaldos, todo va a salir muy bien. Hay muchas posibilidades y hay que pensar en el día a día más. Bueno, primero que todo, buenas. No, pienso yo que desde el medio es hacer el respaldo a todos los compañeros y mostrarnos como apoyo para sacar el balón desde atrás y llegar a la zona de gol para así tener más volumen de ataque a la hora de finalizar. Yo pienso que no solamente en lo personal. Pienso yo que el equipo también cuando se tiene el balón, el equipo está en pro de atacar y cuando se pierde está en pro de defender para así conseguir los resultados. Bueno, tenemos la ventaja que este es un torneo que te permite ganar dos partidos en racha y ponerte en pelea de clasificar. El profe siempre nos mantiene presentes y nos mantiene al día de que somos jugadores capaces con condiciones superlativas cada uno y eso siempre es bueno tenerlo presente porque es lo que te permite sumar y crecer todos los días. La máquina amarilla se prepara para aprovechar la ventaja del juego en casa y buscará sumar puntos en la tabla. Cabe resaltar que Alianza se encuentra en el puesto 14 de la tabla con 12 puntos.